Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida a esta lectura general y después hablamos de el amor. Yo soy Sammy, si quieres que ore por ti, escribirlo en los comentarios de este video, ya te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Cáncer, los quiero muchísimo mis queridos cangrejitos y cangrejitas. Vamos a ver que te dice el Arcángel Miguel en este instante, que delega, todo se está moviendo a una velocidad constante y el ritmo te pide que delegues trabajo o entres en asociación con personas que puedan acompañarte a compartir trabajo contigo. Te estaré guiando durante estos cambios, wow, te dice atentamente el Arcángel Miguel, viene una etapa de extensión, de crecimiento para ti y vas a necesitar ayuda para poder realizar esos proyectos tan maravillosos que tú tienes en mente y yo sé que te van a ir muy muy bien, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, ahorita vamos a hablar de algo general, listo, ya sea estudio, trabajo, salud, lo que resulte y aplica para cualquier persona, listo, y a la segunda parte hablamos acerca del amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, me dicen las cartas, en este instante que te sientes bastante inseguro o insegura de confrontar cierta situación. Hay una persona que la verdad te tiene bastante envidia, bastante celos y te quiere estar poniendo, no sé, zancadillas. Mucho cuidado con el momento de tomar decisiones acerca de tus finanzas, que sean decisiones sabias, que sean decisiones heteras y no llevadas por impulsos o por, no sé, cosas como que del momento, listo. Eres una persona bastante soñadora, eres una persona que a ratos eres poco realista y tienes una necesidad muy muy grande de proteger a las demás personas, de estar, no sé, adelante de las demás personas para alentarlas, para ayudarlas y para protegerles. Pero este es un momento que debes preocuparte por ti, mi querido y mi querida. Cáncer, mucho cuidado con una mujer de signo Aries Leo Sagitario. Es una persona que la verdad no la veo nada bien, listo. Mucho cuidado con ese personaje. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano, cercano. Bueno, hay ciertos objetivos, ciertas cosas que tienes tú por cumplir. Empeñate en eso, listo. Trabaja por eso, definitivamente. Mira, se arreglan ciertos asuntos en tu vida, relaciones con personas de tu alrededor que tal vez en algún momento tú has estado, como te digo, como de malas, como en peleas, situaciones. Todo eso se arregla. Entonces, todo eso se arregla para ti, definitivamente. Mucho cuidado con esta amiga, me dice nuevamente las cartas en este instante. Mucho cuidado con esa persona que no es nada, nada bueno. Vas a iniciar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo en todos los aspectos de tu vida. En economía, en salud, en amor, en amistades, en relaciones, en empresas, todo. Bueno, viene algo, como te digo, viene como un golpe de suerte, algo totalmente sorprendente viene para ti. Tal vez la llegada de una herencia o una lotería, algo. Pero viene algo muy, muy bueno para ti. El Arcángel Metatron te dice en este instante, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas nuestro apoyo para regresar al aquí y el ahora. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Atentamente, el Arcángel Metatron. Te están diciendo, bueno, el pasado atrás, el futuro ya viene. Hay que planearlo, sí, pero no de manera obsesiva. ¿Listo? Más bien disfruta lo que tienes en este instante. Y cuidado con esa persona, ¿no? Cuidado con esa mujer de signo Aries, Leo o Sagitario. Bueno, ahora sí vamos a hablar del amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. Por ahí se ve un pedacito de gato. Este pedacito de gato. Ese pedacito de gato es mi anurro. Mi anurcito que ha venido a dormir aquí junto con nosotros. Bueno, piensa en esa persona. Nómbrala en voz baja, en voz alta, como tú quieras. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo. No importa si estás en contacto cero con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal. Le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, ¿qué siente por ti? Esta persona en este preciso momento. Dice que es alguien que realmente te quiere. Que lo tiene claro. Dice, tiene claro los sentimientos por ti. No hay ningún tipo de duda en lo que habla, en lo que te dice. ¿Listo? Quiere absolutamente todo contigo. Quiere construir una familia. Quiere construir empresa. Quiere hacer absolutamente todo contigo. Quiere viajar. Quiere disfrutar. Quiere también ser tu apoyo. En el determinado momento que tú lo necesites. Tu persona especial espera que tú también seas de la misma manera. Que seas, como te digo, que seas más apasionado. Más apasionada con la relación que ustedes están viviendo en este preciso momento. Que tengas mayor paciencia, dice, y mayor constancia. Quisiera tu persona especial con la relación que ustedes están construyendo. Tu persona especial piensa que a ratos tú tienes miedo. Miedo de enfrentar esta relación. Miedo de ser lastimado, ser lastimada. Todos tenemos derecho a tener miedos. Todos tenemos derecho a flaquear de vez en cuando. Pero no para quedarnos ahí, ¿no? Sino para avanzar, para crecer. Para seguir adelante. Para superar ese miedo. Mirarles los ojos. Decirle, bueno, ya estás aquí. Ya te voy a enfrentar. Y voy a superarte. ¿Listo? Vamos a ver qué desespera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales. Wow. Bueno. Me dicen las cartas que viene para ti una etapa de éxito en la relación. Una etapa de bastante calma. De bastante sosiego. Una etapa bastante bonita. Me dicen las cartas en este día de hoy. Todo tiende como a normalizarse. Como a... ¿Cómo te digo? Como a ser como bonito. Como una paz. Una tranquilidad. Que deben disfrutar ustedes dos. Y aprovecharla para poder hacer planes. Para poder hacer proyectos. Para poder seguir juntos. Y avanzar. No seas tan duro con tu persona especial. No lo juzgues. No lo juzgues. No la juzgues tan fuerte. Tan duro. Recuerda que todos tenemos errores. Aciertos y desaciertos. En nuestras vidas. En nuestras vidas. Y ni tú. Ni esa persona. Son la excepción a esta regla. ¿Listo? Tal vez lo que ustedes han logrado hasta ahora. Dicen. No. Es que no es suficiente. Es que yo quiero más. Bueno. Si quieres más. Lucha más. Si quieres más con esa persona. Habla con esa persona. Y luchen juntos. Y da tú también más. Cuando uno quiere más. Uno mismo da más. Listo. Hacia las demás personas. Vamos a ver. Que te dice. El arcángel raciel. En este instante. A ti personalmente. Eres capaz de ser un canal. Al servicio de otros. En comunicación angelical. Pues esas habilidades. Las has desarrollado durante vidas. Confía en que no corres peligro. Por tener una vida mágica. Está siendo contenido. Está siendo sostenido. Me dicen. No tengas miedo de vivir cosas bonitas. Cosas buenas. Con tu persona especial. Y mira. Te están diciendo. Tus ángeles te envían mensajes. No solamente para ti. Para tu relación. Sino también para otras personas. No seas sordo. Esos mensajes. Cuando te llega algún mensaje. Para otra persona. Ya sea tu persona especial. O una persona diferente. Primero pídele permiso. Dile. Te puedo dar un mensaje. Mira. Que yo siento esto. Yo siento lo otro. Si te puedo ayudar. Lo que yo te voy a decir. Bueno. Si tú me das tu permiso. Te lo puedo decir. Listo. Y es un gusto servirte. Bueno. Si quieres escribir. Algo bonito para ustedes. En los comentarios de este video. Puedes escribir. Mi pareja. Y yo sanamos. Y avanzamos. O escribe. Hecho está. En los comentarios de este video. Bueno. Mis queridos y mis queridas. Cáncer. Esa ha sido la lectura para ustedes. El día de hoy. Les envío. Muchas bendiciones. Mucha luz. Mucho amor. Los quiero muchísimo. Y los espero. En una próxima oportunidad. Unidad. Unidad.